¡Hey, brujo! Hechizando el día con mi cantar, con mis brebajes de amor Tengo mil recetas para ahuyentar la soledad y el dolor Bruja soy y tengo mis conjuros, brujo soy y te voy a hechizar Bruja soy y tengo mis conjuros, brujo soy y te voy a hechizar Si de repente sientes que alguien entra al paisaje de tu corazón Y te acaricia el alma y los pies hasta que llegue el amanecer Arrullándote, aduendándote, encontrando el ampar que guardaba tu pie Bruja soy y tengo mis conjuros, brujo soy y te voy a hechizar Bruja soy y tengo mis conjuros, brujo soy y te voy a hechizar Sarambamba, sarambamba, sarambamba Hey, brujo! Un abogado Un abogado Un abogado Un abogado PODER